Tenemos el sexto taller del día, el cual es denominado Taller de Financiamiento del Programa de Apoyo a la Internacionalización, conocido como PAI. Bien, este taller tiene como objetivo informar sobre las modalidades de cofinanciamiento que incentiven el proceso de internacionalización de las empresas peruanas que buscan mejorar sus capacidades y habilidades de gestión. Este taller estará dirigido por Luis Carlos Sánchez, quien es especialista en la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinnovate del Ministerio de la Producción. Él está enfocado en áreas de innovación abierta y aceleración de ecosistemas regionales de innovación. Luis cuenta con experiencia en el diseño de instrumentos, programas y proyectos de innovación. Es administrador con máster en innovación, creatividad y emprendimiento de Newcastle University y ha trabajado con entidades del gobierno, startups, ONGs, cámaras de comercio, incubadoras y aceleradoras. Igualmente recordarle al público en general que pueden realizar sus consultas a través del chat para poder pasarlas al ponente. Bueno, ahora sí, bienvenido Luis Carlos, adelante. Hola Jacqueline, gracias por la presentación. Bueno, un saludo también a todos los participantes y bueno, espero que con la presentación se puedan llevar algo de valor. ¿Me confirma si se ve la presentación? Sí, ¿no? Entiendo que sí se ve bien. Ok. Ok. Entonces, a mí me toca hacer una exposición sobre el programa de apoyo a la internacionalización. Queda claro que este programa son fondos de cofinanciamiento para proyectos de exportación de las MIPIMES y las empresas. Y esta, de hecho, es una iniciativa de Mincetur con PromPerú, pero que está siendo ejecutado, operativizado por ProInnovate, que pertenece al Ministerio de la Producción. Entonces, bueno, sí, el operador somos nosotros, ProInnovate. Yo pertenezco a la unidad de desarrollo de ProInnovate. Y nosotros somos un programa del Ministerio de Producción que se encarga de impulsar y consolidar la innovación y el emprendimiento, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país, ¿no? Personalmente que estoy en la unidad de desarrollo se encarga por definición de eso, del diseño de los instrumentos. Y, pues, también tenemos una unidad de evaluación que lógicamente se encarga de la evaluación y posteriormente monitoreo que se encarga de supervisar, asesorar y, pues, monitorear los proyectos, ¿no? Nuestros objetivos, digamos que enmarcados en una serie de portafolios que están distribuidos para el emprendedor, para la empresa en innovación y en emprendimiento y también para otros actores del ecosistema, tienen que ver con impulsar e incrementar la innovación en los procesos productivos, promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país, fortalecer las capacidades de innovación, transferencia, absorción, adaptación y difusión tecnológica hacia las empresas y, bueno, y finalmente implementar iniciativas o instrumentos orientados a la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo y de emprendimiento innovador. Dicho eso, PAI, como había mencionado, es impulsado por NICETUR y operado por PROINNOVATE y está enmarcado en el Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. Se trata de fondos concursables para el cofinanciamiento de proyectos de comercio exterior. Y cuando hablamos de fondos concursables, hacemos referencia y hacemos hincapié en este punto que son recursos no reembolsables. Nosotros no otorgamos un crédito ni tampoco un préstamo. Esto es un recurso no reembolsable que otorgamos a la empresa, en este caso, para proyectos de comercio exterior. Justamente eso, proyectos de la MIPIME peruana orientados a fortalecer, promover y acelerar su proceso de internacionalización a la MIPIME exportadora con un producto que ya haya tenido experiencia exportando, sea producto bien o servicio o que tenga un potencial exportador. Y vamos a hacer también énfasis en eso en las siguientes dispositivas. Y bueno, el PAI tiene cuatro modalidades atacando a todo el ciclo de vida de la empresa exportadora, comenzando por la primera modalidad que es emprendimiento exportador. Y no estamos hablando de un emprendimiento necesariamente, pero aquellas empresas que por primera vez van a exportar. Eso quiere decir que no tienen experiencia exportadora, pero que cuentan con un producto, ya sea bien o servicio, con alto potencial de demanda en el exterior. La siguiente modalidad es potenciamiento de exportaciones y que está dirigida a empresas que no son exportadoras habituales, pero que cuentan con cierta experiencia exportada. La siguiente modalidad es consolidación de la actividad exportadora y está dirigida a empresas exportadoras habituales que ya cuentan con una importante experiencia en la atención de mercados internacionales. Y finalmente, por último, pero no menos importante, es la cuarta modalidad, implantación comercial, que está dirigido para exportadores habituales con amplia experiencia y que buscan atender directamente a mercados internacionales. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunas generalidades. Esto aplica para las cuatro categorías o las cuatro modalidades. Y acá vemos una diapositiva con el flujo del concurso. De hecho, que es un fondo concursable, se entiende que tiene que concursar a través de una postulación y pues en esta postulación hay una etapa de evaluación y selección. Durante esta evaluación van a haber cuatro fases donde se van a evaluar la acreditación legal, que tiene que ver con los requisitos, los cuales lo vamos a ver a continuación. Una evaluación externa, que también vamos a hacer hincapié sobre eso, un comité técnico y finalmente una ratificación, que justamente ratifica el proceso de evaluación y selección. Una vez seleccionadas las empresas ganadoras, empieza la ejecución del proyecto que compete o que comprende dos componentes. La primera es la elaboración de un plan de internacionalización y la segunda la implementación y la ejecución de este mismo plan. Otra generalidad es que hay dos alternativas a la hora de que postulen a cualquiera de las cuatro modalidades. Puede ser una alternativa individual o puede ser una alternativa grupal. Para aquellas empresas que quieren participar en alternativas grupales, tomar en consideración que son tres empresas como mínimo y hasta cinco empresas. Otra de las generalidades es que todos los proyectos, sin importar la modalidad, tienen que tener un equipo técnico. Esto es muy importante. El coordinador general, quien es el líder y responsable de la gestión del proyecto y la empresa y la prestación de los informes técnicos y financieros, según se indica en el manual operativo. Este es el que lidera el proyecto y que tiene a su cargo también el equipo profesional. Y el equipo profesional son aquellos profesionales encargados directamente de actividades determinadas del proyecto. El proyecto también debe contar con un coordinador administrativo. Este está encargado de la rendición de gasto del proyecto y debe tener experiencia en la administración de proyecto, en adquisición y o logística. Un miembro del equipo técnico, ya sea el coordinador general o algún miembro del equipo profesional, puede asumir las funciones de coordinador administrativo también. Otra de las generalidades y también un requisito para las cuatro modalidades es que tienen que presentar una ficha de postulación. Y esta ficha de postulación está el sistema en línea de ProInnovate, que también lo pueden encontrar en la página del PAI, en www.pai.pe. Y pues esta ficha de postulación consta de tres módulos. El primer módulo es la ficha de la empresa, donde están los datos generales de la empresa y complementario con la documentación solicitada. El segundo módulo es modelo y perfil de negocio, donde acá vamos a ver los datos del modelo de negocio, el perfil de negocio de exportaciones y debe contener, deberá estar en conformidad con los formatos y guías indicados en dicho sistema. Estos formatos también los encuentran en las bases, en los anexos de las bases que también están en la página del PAI. Y un tercer y final módulo que es la propuesta de intervención. Esta es la iniciativa de internacionalización, que deberá contar con los objetivos, las actividades y también con un cronograma y presupuesto también. Otra de las generalidades, como había mencionado, es el proceso de evaluación y selección. También había señalado que se consta de cuatro etapas. Acá vamos a hacer hincapié en las cuatro etapas en realidad, a pesar de que acá estamos viendo la evaluación externa. La primera etapa es la acreditación legal. Aquí vamos a asegurarnos de que todas las empresas cuenten con los requisitos exigidos y estipulados en las bases del concurso. Recuerden que por cada modalidad hay requisitos específicos. Hay requisitos generales para todas las modalidades, pero también hay requisitos específicos para cada modalidad. La encargada o la unidad encargada de hacer esta acreditación legal es la unidad de asesoría legal de Proinnovate. Una vez que pasan por el proceso de acreditación legal, pasan a la evaluación externa. Y esta va a estar conformada por dos evaluadores externos de reconocida trayectoria y experiencia que realizarán la primera evaluación de las propuestas según los siguientes criterios. Y acá tenemos tres categorías, digamos, macro y una serie de criterios o subcriterios. La primera categoría es el modelo de negocio y la calidad de la propuesta. Estamos hablando del diagnóstico de la empresa, los objetivos claros del ingreso al mercado, la definición del mercado objetivo, la expectativa de crecimiento de la demanda y cuota de mercado, así como el análisis de las tendencias y la propuesta de valor y ventaja competitiva. La segunda categoría es la gestión de la empresa. Estamos hablando de la experiencia de la empresa, cuáles son sus ventas y exportaciones de la empresa, las certificaciones de comercio internacional con las que cuenta la empresa, capacidad y experiencia del equipo técnico para colaborar con el desarrollo del proyecto. Y finalmente tenemos una categoría de potencial de producto. Acá estamos hablando de la viabilidad y potencial de internacionalización del producto, así como cuál es el producto, ya sea un bien o servicio, cuál es su capacidad innovadora, el proceso con mejora continua y finalmente el marketing con mejora continua. Recuerden que estos criterios y estas categorías van a cambiar en peso de acuerdo a la modalidad a la que ustedes van a postular. La siguiente etapa de la evaluación, acá esta flechita está desfasada, debería ser un poquito más arriba, es la del comité técnico. Esta está conformada por especialistas externos de amplia trayectoria de los sectores empresarial, académico y público. Y acá hay tres criterios macro que estamos hablando del potencial de la oferta exportadora con relación al mercado objetivo, las capacidades productivas y gerenciales para ejecución del proyecto y finalmente la capacidad para la gestión financiera que permita la operación sostenible de la empresa en comercio exterior. Importante también mencionar que la última etapa de la evaluación y selección, del proceso de evaluación y selección es la ratificación, que por definición hace justamente eso, ratificar que el proceso de evaluación y selección haya ocurrido de la forma correcta. Entonces, una vez que hayamos pasado por las generalidades y hayamos visto de que se trata cada modalidad en líneas generales, vamos a hacer doble clic en cada modalidad y vamos a empezar por la primera modalidad que es emprendimiento exportador. Y esta modalidad está dirigida a empresas que no tienen experiencia exportadora, pero que cuentan con un producto, ya sea bien o servicio, con alto potencial exportador. Y busca apoyar a las empresas peruanas en el proceso de lograr exportaciones, contribuyendo a mejorar su competitividad, minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior. El cofinanciamiento es de hasta 70.000 soles y esto quiere decir que es el 90% del total del proyecto. O sea, va a ser un cofinanciamiento de hasta 70.000 soles o menos, que deberá equivaler al 90% del total del proyecto. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Recuerden que les mencioné que cada modalidad tiene requisitos específicos. Acá vamos a ver cuáles son los requisitos específicos por cada modalidad. Y para la modalidad 1 estamos hablando como requisitos específicos que debe ser una persona natural con negocio o con personería jurídica con mínimo 18 meses desde la fecha de inicio de actividades. Esto es tanto para los del sector, para aquellos que producen un producto, vale la redundancia, o aquellos que producen un servicio. Importante mencionar que no deben de contar con experiencia exportadora. Así hubiese sido hace 5, 6, 7, 8, 9 años, no deben contar con experiencia exportadora. Y bueno, tienen que tener por lo menos un año y medio de actividades, ¿no? 18 meses. Sus ventas anuales deben ser desde 60 UITs hasta 2,300 UITs. Como había mencionado, no deben contar con exportaciones previo a la postulación. Deben contar con un producto, ya sea un bien o servicio con alto potencial de exportación. Y van a tener en la ficha de postulación varias secciones o varias subsecciones donde van a poder sustentar cuáles son las características que hacen a su producto, ya sea bien o servicio de alto potencial de exportación. Y otro requisito que también es transversal, es que, o sea, que también aplica para las otras modalidades, es que deben de contar con una persona vinculada a la empresa con conocimiento y o experiencia en actividad de comercio exterior. Acá tenemos a las empresas que no son elegibles, no son elegibles personas naturales sin negocio, organizaciones gremiales, asociaciones civiles que no tengan fines de carácter productivo, cooperativas que no tengan fines de producción y o comercialización, de bienes y o servicios, entidades educativas o de investigación, instituciones de cooperación internacional, empresas cuyo accionario se encuentre conformado por instituciones públicas o empresas privadas de derecho público, empresas públicas de derecho privado, instituciones públicas, empresas extranjeras no domiciliadas. Y la dinámica de ejecución, es decir, que una vez que han sido seleccionados como ganadores, pues se debe ejecutar el proyecto bajo dos componentes o bajo dos etapas. Una es la elaboración del plan de internacionalización. Y bueno, el plan de internacionalización vendría a ser un plan de negocio especializado, orientado a un nicho de mercado internacional, formulada a partir de la iniciativa de internacionalización y que contiene los objetivos, las estrategias, las actividades, indicadores, presupuestos, contingencias y su respectivo cronograma como su presupuesto. Este plan de internacionalización para su elaboración y para su diseño deberá contar con la participación y acompañamiento de un tutor exportador y los servicios requeridos para su propia elaboración. Este tutor exportador es como un proveedor de servicio. Puede ser una firma consultora como puede ser un proveedor, un consultor independiente. Y también va a participar en la ejecución o la implementación del plan de internacionalización en su segundo componente o en su segunda etapa. La primera etapa, ojo acá también importante, tiene una duración de tres meses para la modalidad 1. Para el componente 2 hablamos de una duración de 12 meses. Y pues la ejecución e implementación del plan de internacionalización estará a cargo del equipo técnico. Recuerden que hablamos de un equipo técnico que está liderado por un coordinador general y un equipo profesional y también con la participación y acompañamiento del gestor comercial. Este también es otro proveedor de servicios que también puede ser una firma consultora, puede ser un consultor independiente. Y el también tutor exportador que ha estado en el primer componente. Esta es la dinámica y el cofinanciamiento está distribuido en dos componentes. Estos dos componentes, como también había señalado en la diapositiva anterior, cuentan con su propia dinámica, pero el cofinanciamiento también está distribuido de esta manera. Para el primer componente tenemos un cofinanciamiento de 21.000 soles. Ya habíamos mencionado que equivale al 90%. El otro 10% es la contrapartida o aporte de la empresa. Y este aporte es un aporte mínimo. Mientras que el cofinanciamiento de parte del PAI es del 90%, esto es un aporte máximo. El aporte o la contrapartida por parte de la empresa es un aporte mínimo. O sea, mínimo debe aportar 10%, pero puede aportar más si es que desea. Para el segundo componente o la segunda etapa del proyecto, en su primera modalidad, emprendimiento exportador, estamos hablando de 49.000 soles. Y este equivale al 90%. Hay un aporte de contrapartida del 10%. Bueno, ¿y qué puedo gastar? Que lógicamente no se puede gastar, no podemos tener gastos como los pagos de deudas o compras de ciertos activos, como algunos vehículos o propiedades. Todos los gastos elegibles tienen que estar enmarcados y de acuerdo al objetivo del PAI. Entonces podemos contratar al tutor exportador, podemos contratar servicios para la elaboración del plan de internacionalización, podemos contratar servicios para identificación de oportunidades comerciales, recopilación de información complementaria y también elaboración de otros estudios relacionados a la iniciativa de internacionalización. Podemos contratar servicios para el diseño estratégico y desarrollo manual de identidad, así como piezas comunicación visual, diseño y o adaptación de la página web al mercado seleccionado, incluyendo herramientas para e-commerce, desarrollo de pasarelas especializadas de venta, registro de marcas en el mercado seleccionado, certificaciones, prospección del mercado, participación en eventos, pasajes y viáticos para la prospección y o participación en el evento especializado, y otros gastos relacionados directamente en el componente 1. Para el componente 2, tenemos otros gastos elegibles que tienen que ver con, otra vez, la contratación del tutor exportador, pero también la del gestor comercial. Hablamos también de participación de actividades en eventos. Estos deben estar marcados en el plan de internacionalización. Gastos de promoción y publicidad, pasajes y viáticos, desarrollo de piezas comunicacionales, adaptación de la página web al mercado seleccionado, incluyendo herramientas para e-commerce, asesorías de adecuación al producto para que se mantenga la esencia de la marca o producto, certificaciones, adecuación de la oferta exportable a exigencias de bioseguridad en el mercado de destino e implementación de protocolos de bioseguridad, envío de muestras sin valor comercial y otros gastos relacionados directamente con el desarrollo del componente 2. Como pueden observar, para ambos el componente 1 y el componente 2 se está abordando un gasto que tiene que ver con otros gastos relacionados, en caso se proponga dentro del plan de internacionalización o se proponga en la misma postulación algún gasto que no esté enmarcado dentro de estos gastos elegibles, pero que cuente con ese sustento técnico de por qué debería realizarse ese gasto. Y con eso pasamos a la siguiente modalidad. La siguiente modalidad es potenciamiento de exportaciones. Y pues esta está dirigida a empresas con negocio, perdón, a empresas que no son exportadores regulares pero que han registrado por lo menos una exportación. O sea, si ya cuenta por lo menos en una exportación, ya sea en el último año o hace 3, 4, 5 años, pues esta modalidad es la que calzaría mejor que ustedes, ¿no? Y busca incrementar las exportaciones de la empresa y pues que se convierten en exportadores regulares, ¿no? Acá el cofinanciamiento ya no es de 70 mil soles, es de 90 mil soles, pero estamos hablando igualmente del 90% del total del proyecto. Y vamos a hablar de algunos requisitos. Acá cambian los requisitos en algunos puntos. El primero sigue siendo el mismo, ¿no? Persona natural con negocio o personería jurídica con mínimo 18 meses desde el inicio de actividades y pues haber registrado cuando menos un año, en un año de su actividad, una exportación. En caso de que la empresa sea del sector servicio, esta es una excepción al primer requisito. Si son del sector servicio, o sea, si exportan servicios, la antigüedad mínima exigida será de un año, ya no de 18 meses, sino de un año. Y igual deben de haber exportado por lo menos una vez, ¿no? Las ventas anuales son desde 60 UITs hasta 2.300 y pues deben contar con una persona vinculada a la empresa con conocimiento y o experiencia en actividad de comercio exterior. La dinámica de la ejecución es la misma, no cambia en absoluto. Lógicamente que a la hora que ustedes elaboren su plan de internacionalización, este debe estar enmarcado más en la consolidación, en un mercado y no tanto en la exportación por primera vez, ¿no? Pero la dinámica en cuanto a los lineamientos y las reglas del juego es la misma que la anterior. Tres meses para la elaboración del plan de internacionalización, contando con un tutor exportador, y 12 meses para la ejecución y o la implementación de este plan con el acompañamiento del tutor, pero también del gestor comercial, ¿no? Lo que sí cambia es el cofinanciamiento, ¿no? Habíamos hablado de 90.000 soles. Este está distribuido en dos componentes. En el primero se están destinando 26.000 soles, que equivalen al 90%. Nuevamente, el aporte de la empresa o la contrapartida es del 10%. Y para el componente 2 estamos hablando de 64.000 soles, que equivale al 90% de la totalidad del componente 2. El otro 10% va por parte de la empresa. Los gastos elegibles son los mismos. Vamos a ir uno por uno nuevamente. La contratación del tutor exportador, servicios del plan de internacionalización, recopilación de información y otros estudios relacionados a la iniciativa, diseño estratégico y desarrollo manual de identidad, así como piezas comunicacionales, registro de marca en el mercado seleccionado, diseño y adaptación de la página web, certificaciones, prospección de mercado, participación en eventos, pasajes y viáticos y otros. Para el segundo componente también tenemos gastos similares. El único que cambiaría es la adquisición de bases de licitación y también tenemos el costos legales de la implementación de franquicia en el mercado seleccionado. Estos dos gastos son adicionales a los que habíamos visto para la modalidad 1 y lógicamente también tenemos otros gastos relacionados directamente al componente 2 y también al componente 1. Dicho eso, pasamos a la tercera modalidad, consolidación de la actividad exportadora. Este está dirigido ya a empresas que tienen actividad exportadora regular, son exportadoras habituales que ya cuentan con una importante experiencia en atención de mercados internacionales. Y para este caso se busca apoyar al proceso de internacionalización, consolidando la actividad exportadora, incrementando las exportaciones mediante estrategias de desarrollo de mercado. Y el cofinanciamiento acá es de 150.000 soles, ya no de 90.000 soles como en la segunda modalidad, ni 70.000 soles como en la modalidad primera, sino de 150.000 soles, pero el cofinanciamiento equivale al 80% del total del proyecto. Acá los requisitos también cambian. Estamos hablando de personas naturales con negocio, personería jurídica que tengan como mínimo 3 años de inicio de actividades y haber registrado en los últimos 2 años exportaciones. Estos deben cumplirse antes de la fecha de postulación. También hay una excepción para el sector servicio. La antigüedad mínima ya no es de 3 años, sino 2 años de inicio de actividades y deben de haber registrado exportaciones. Acá dice deben haber registrado exportaciones, lo que quiere decir que por lo menos deben haber registrado una exportación. Mientras que si tienen un producto, están hablando de haber registrado exportaciones en los últimos 2 años. Contar con ventas anuales desde 100 cubites hasta 300 millones de dólares americanos en el periodo que establezca las bases. No contar con más de 4 años de exportaciones consecutivas al mercado elegido previo a la postulación. Esto quiere decir que si ustedes vienen exportando, y acá voy a dar un ejemplo, si vienen exportando 4 años consecutivos a Alemania no sé, prendas textiles, su propuesta de proyecto no puede estar orientada al mismo mercado. Ya sea como, sin importar que sea con otro producto, deberá ser hacia otro mercado como el de Australia o como el de Estados Unidos. Nuevamente, contar con una persona vinculada a la empresa, con conocimientos y o experiencia en actividad de comercio exterior. Estos son los requisitos para las entidades grupales. Vamos a saltarnos esto porque ya hablamos de que debe ser mínimo 3 y máximo 5. La dinámica, nuevamente estamos hablando de la misma dinámica, la elaboración de un plan de internacionalización, que debe serse 3 meses y debe contar con la participación del tutor exportador y los servicios requeridos que debe realizar el plan de internacionalización y aquellos servicios requeridos para la elaboración de este mismo plan. Acá voy a hacer una pausa también para hablar un poquito del tutor exportador y también responder algunas de las preguntas que me han hecho en otras exposiciones. El tutor, exportador, así como los gestores comerciales y los representantes comerciales, que son 3 tipos de consultores. ¿Cómo son seleccionados? Esto es muy importante porque la empresa tiene también la capacidad de seleccionarlos. Actualmente nosotros tenemos un módulo de postulación para estos consultores. Y los consultores postulan para ser tutores exportadores, para ser gestores comerciales y representantes comerciales de acuerdo a los requisitos establecidos en la base. Entonces ellos tienen una postulación, de hecho es una postulación más simple, más básica, y pues nosotros hacemos una selección de acuerdo a los requisitos de las bases. Y una vez que las empresas que hayan sido seleccionadas para el PAI, no para presentar servicios como los tutores exportadores, sino para las empresas que son seleccionadas para el PAI, para lo que estamos hablando ahora, nosotros le presentamos una lista o una base de tutores exportadores, gestores comerciales o representantes comerciales. Y la empresa va a seleccionar en función a esa lista. Ahora, si la empresa dice, yo no quiero seleccionar a un consultor o una firma consultora de acuerdo a la lista que ustedes me presentan, pueden ellos seleccionar a su propia firma consultora, a su propio consultor independiente, sin embargo, ellos deben de postular o registrarse a través de nuestro módulo que está disponible en la página de ProInnovate. Entonces, para aquellos que están interesados en ser tutores exportadores, gestores comerciales o representantes comerciales, pueden ingresar a la página de ProInnovate en proinnovate.gov.pe. También les invito a revisar las bases donde están los requisitos para los consultores. Y en la parte inferior derecha de la página de ProInnovate, pueden encontrar una pestaña donde dice registro o módulo de postulación para los tutores, gestores y representantes comerciales. Bueno, regresando a esta modalidad de consolidación de la actividad exportadora, hablamos del cofinanciamiento de 150.000 soles. Esta estará distribuida en dos componentes. El primero de 60.000 soles, que equivale al 80%. El otro aporte será contrapartida de la empresa y deberá ser de un 20% común. Para el segundo componente estamos hablando de 90.000 soles y este también equivale al 80%. Los gastos elegibles son los siguientes. Acá tenemos los mismos gastos que en la anterior modalidad. Sí, estamos hablando de contratación del tutor exportador, los servicios que representan la elaboración del plan de internacionalización, servicios para la identificación de oportunidades comerciales, recuperación de información complementaria, así como otros estudios relacionados a la iniciativa. Desarrollo estratégico y desarrollo del manual de identidad, así como piezas comunicacionales, diseño y o adaptación de la página web. Desarrollo de pasarelas especializadas de venta, registro de marca en mercados deseleccionados, certificaciones, protección de mercado, participación en eventos, pasajes y viáticos, así como otros gastos relacionados. Para el segundo componente tenemos los mismos gastos que en la modalidad previa, en la modalidad 2, pero también tenemos, a excepción de los costos legales de la implementación de franquicias en el mercado seleccionado, así como asesoría de adecuación. Ah, bueno, esto también lo hemos visto en la modalidad previa, la asesoría de adecuación al producto para que se mantenga la esencia de marca o producto. Finalmente, por último, pero no menos importante, es la modalidad 4, que es implantación comercial. Esta está dirigida a empresas con exportaciones regulares y conocimiento significativo en la atención de mercados internacionales. La postulación puede hacerse de manera individual o de manera grupal, así como en las otras modalidades. Y el cofinanciamiento, en esta oportunidad hablamos de 300.000 soles, que equivalen al 70%. Los requisitos, bueno, hablamos de persona natural con negocio, persona ira y jurídica, con mínimo 4 años desde iniciar sus actividades y haber registrado exportaciones en los últimos 2 años. En caso de empresas del sector servicio, acá nuevamente esta excepción, la antigüedad mínima será de 2 años de inicio de actividades y haber registrado exportaciones. Deben contar con ventas anuales desde 200 subites hasta 30 millones de dólares americanos y deben haber registrado exportaciones al mercado destino que se desea implantarse y o a la región que lo comprende. Acá no te dicen cuántas veces debe haber exportado o durante cuántos años, pero sí que debe haber tenido registrado exportaciones a ese mercado destino donde se pretende realizar este proyecto. Y también otra constante es contar con una persona vinculada a la empresa con conocimientos y o experiencia en actividad de comercio exterior. La ejecución del proyecto, pues, consta de dos componentes o dos etapas. Acá sí voy a hacer hincapié en dos puntos que son diferentes a las otras modalidades. La dinámica cambia para el componente 1 en el sentido de que la duración es más larga. Estamos hablando de cuatro meses para la elaboración del plan de internacionalización. Y para el componente 2, que es la ejecución del plan de internacionalización, vamos a contar con el tutor comercial, pero también vamos a contar con un representante comercial. Este representante comercial es el profesional que se encargará del trabajo en el mercado destino y representará a la empresa frente a potenciales compradores y o inversionistas. El cofinanciamiento, nuevamente, está distribuido en los dos componentes. Para el primero se busca cofinanciar hasta 65.000 soles, que equivale al 70%. El otro 30% es el aporte mínimo de la empresa. Y para el segundo componente estamos hablando de 235.000 soles. Este equivale también al 70% del proyecto. El 30% restante es la contrapartida de la empresa. Los gastos elegibles son los siguientes. Bueno, nuevamente, el tutor exportador, los servicios para el plan de internacionalización, recopilación de información complementaria, así como la elaboración de estudios relacionados a la iniciativa, diseño estratégico y desarrollo de manual de identidad, así como piezas comunicacionales, registro de la marca en el mercado seleccionado, diseño y o adaptación de la página web, desarrollo de pasarelas especializadas de venta, prospección de mercado, pasajes y viáticos y otros gastos. Para el componente 2, acá sí estamos viendo otros gastos elegibles que no vimos en los otros componentes, como la contratación del mismo representante comercial, gastos operativos o administrativos de la representación a través de la contratación del representante comercial, gastos legales para la instalación de oficinas, registro de patentes, registro de marcas, homologaciones, certificaciones, así como trámites laborales, asesoría de adecuación al producto para que mantenga la esencia de la marca o producto, acá vemos también gastos de alquiler de local en el mercado destino y también aquellos costos legales de implantación de franquicia en el mercado seleccionado, así que sí vemos una serie de gastos elegibles que no vimos en las modalidades anteriores. Y bueno, una vez que ya hemos visto estas cuatro modalidades, podemos también mostrar cuál es el calendario que tenemos actualmente activo. Hemos pasado por la publicación de la convocatoria, donde hemos puesto a disposición unas bases iniciales, el 12 de octubre, y hemos aperturado también una ventanilla desde el 13 hasta el 17, donde hemos recibido consultas y observaciones, estas mismas que han sido de uso para finalmente lanzar las bases integradas o las bases finales el 19 de octubre, y con estas bases integradas hemos abierto la ventanilla para que las empresas postulen desde el 20 de octubre hasta el 18 de noviembre. O sea, que tienen hasta el jueves para postular. Aquellas empresas que recién se enteran del PAI, lamentablemente sí tienen hasta el jueves, sin embargo, es muy probable que tengamos una nueva convocatoria una vez que hayamos seleccionado los ganadores de esta convocatoria. Así que esténse atentos para nuestra próxima convocatoria, visitando siempre nuestra página del PAI en www.pae.pe. Luego de que finalice la etapa de presentación de postulaciones, que termina el 18 de noviembre, tenemos un proceso de evaluación y selección de las iniciativas de internacionalización. Esta se realiza desde el 19 de noviembre hasta el 2 de enero. Es un poco largo porque compete las cuatro etapas de evaluación y selección. Recuerda que les dije la etapa de evaluación legal o acreditación legal, evaluación externa, comité técnico y la ratificación. Y para el 12 de enero finalmente tendremos la publicación de resultados del PAI en sus cuatro modalidades. Bueno, eso es todo. Quiero finalizar también solicitando su apoyo en cuanto a retroalimentación o en cuanto a consultas que tengan. Por favor, les pido que nos escriban al correo de consultas arroba.pae.pe. Estamos abiertos a recibir sus comentarios y también a responder sus consultas. Jacqueline, no sé si en este punto queremos abordar las preguntas y las consultas que tenemos de los participantes. Sí, sí, Luis Carlos. Muchas gracias por la explicación. Te comento que tenemos un par de preguntas en el chat. Bueno, a ver, César nos pregunta, ¿cuál de estas modalidades sirve para una persona natural o persona jurídica que desea exportar servicios de cursos online? En este caso menciona sobre cursos en gestión de empresas. Genial, excelente. Bueno, en realidad las cuatro modalidades aplica para aquellos que quieren exportar un servicio. Las cuatro modalidades están dentro de sus requisitos. Compete el hecho de que pueda exportar servicios. Ya sea persona natural con negocio, ojo, tiene que ser una persona natural con negocio, o una persona jurídica, o una empresa constituida. La diferencia entre las modalidades es que para la primera modalidad está dirigida para aquellas empresas que van a exportar por primera vez. Digo empresas, cuando digo empresas me refiero a personas naturales con negocio o personería jurídica. Entonces, si es la primera vez que exportan, pues la modalidad uno calzaría mejor con lo que me dicen. Pero si ya tiene una exportación en el pasado, ya sea este año, el año pasado, hace cinco, seis, siete años, pues la segunda modalidad calzaría mejor. Potenciamiento de exportaciones. Ah, ok. Perfecto. Potenciamiento. Muy bien. Y bueno, la última, que es solo para reconfirmar, es si los requisitos de la segunda modalidad también se encuentran en la página web que mencionaste. Lo que encuentran en la página web del PAE, www.pae.pe, son las bases para las cuatro modalidades. Si no me equivoco, es en la parte inferior, pueden encontrar las bases para las cuatro modalidades y dentro de las bases encuentran los requisitos. Los requisitos generales para las cuatro modalidades y los requisitos específicos para la modalidad que ustedes buscan. En este caso, para la modalidad dos. Entonces, los invito a que revisen la página y revisen también las bases para esta segunda modalidad en el numeral 18, si no me equivoco, es donde están los requisitos específicos para esta segunda modalidad. Perfecto. Bueno, por ahora no tenemos mayores consultas por el chat. La explicación ha sido bastante detallada, así que asumo que es por eso. Y si no, como el correo que brindaste, seguro estarán llegando las otras dudas. Bueno, no me queda nada más que agradecerte a Luis Carlos por tu exposición. Muchas gracias, Jacqueline. Nuevamente, gracias a Perú Service Summit. Gracias también a todos los que me han escuchado y han podido hacer las preguntas. Y bueno, nuevamente, cualquier consulta, cualquier comentario y o retroalimentación, esto en vista a la próxima convocatoria, pues hacerlas a través del correo. Gracias. Gracias.